Nuestro keynote speaker del día es una de las más famosas conferenciantes de nuestro país en materia de innovación, liderazgo y transformación digital. Está reconocida como una de las diez expertas más influentes en España y, de hecho, asesora incluso también a la Comisión Europea en estos temas. Colabora también con el Instituto de Empresa, el Human Age Institute y con Radiotelevisión Española para su programa Emprende y Emprende Digital. Es autora de numerosas publicaciones, tiene su blog personal NF Empresas, desde donde apoya a empresas y profesionales a subirse a la nueva o la digital. Pues sin más, os presento a Silvia Leal, que nos va a hablar de emociones 4.0 del rol de DevOps y que intutula su ponencia Miedo 4.0, no con DevOps. Buenos días a todos y felicidades por estar aquí porque habéis elegido muy bien el evento. Vamos a ver por qué. Y para empezar, qué mejor que utilizar un vídeo. Fijaros bien que voy a poner una pregunta ahora. ¿Podemos poner el sonido? ¿Habéis jugado? ¿Hay alguien aquí que no haya jugado? Habéis jugado todos, ¿verdad? Porque ¿sabéis? ¿Cuándo hicieron este juego? 1972. En 1982, este juego, que fue el primer juego online comercializado de manera masiva de la historia, había generado 3.000 millones de dólares. ¿Alguien ha visto una pelota? Si os fijáis bien, estamos hablando de un cuadradito que se desplaza por una pantalla negra, simulando ser la pelota de una partida de juego de mesa. Un juego que hoy no habría pasado un concurso de estudiantes. ¿Y qué es lo que les pasó? Que se tenían que transformar. Les dijeron que se tenían que transformar. La calidad de los juegos era insuficiente. Pero es que algunas veces transformarse no es tan fácil. Y en 2014 tuvieron que declarar la quiebra. ¿Y qué es lo que les está pasando ahora a muchas de las empresas, entre otras, de nuestro país? Que les dicen, nos tenemos que transformar. Y cada vez lo tienen más claro. Por eso, el 88% de los responsables de las organizaciones en estos momentos, grandes y pequeñas, reconocen que tienen claro eso de que se tienen que sumar a la transformación digital. Pero claro, es que es un proceso, es una serie de proyectos que vienen con muchos retos y tienen muchos riesgos. Primer riesgo, todos lo sabemos, la calidad del software. Porque estamos hablando, en muchos casos, de tecnologías que todavía tienen un largo recorrido por delante. Y eso es un problema para las tecnologías y, en concreto, para las empresas que apuestan por innovar con ellas. Por ejemplo, hablamos de blockchain, una tecnología maravillosa. Una tecnología que, de hecho, en la Comisión Europea han dicho que, con gracias a tecnología española, resolverá problemas como, por ejemplo, el fraude de los cuentakilómetros. Una tecnología que, además, viene con otras oportunidades, como son los contratos inteligentes. Tú tienes un retraso en un avión, automáticamente, si ese retraso se sube a la red, en el momento en el que tienes una demora, tú ya tienes derecho a cobrar esa indemnización. Una tecnología que también hará que muchos políticos, por poner un ejemplo, ya no puedan decir que tienen una tesis doctoral o una licenciatura. Porque, si no está en blockchain, eso no existe. Pero, claro, esta tecnología que viene con muchos proyectos, viene también con un reto. Y es que, en este caso, en concreto, no está muy claro si el rendimiento será suficiente para lo que espera la empresa. Y, claro, nos pasamos así a la gamificación. Una tecnología también en la que España lo está haciendo muy bien. Una tecnología que puede resolver, por ejemplo, el problema de la educación, pero que también se utiliza mucho en las empresas, en proyectos de recursos humanos. Porque, ¿qué es lo que decía Platón? Que aprendes más de una persona con una hora de juego que medio año de conversación. Aprendes mucho más. Y cada vez veréis más proyectos en este ámbito. Pero, ¿qué es lo que pasa con esta tecnología? Que el 80% de estos proyectos también están condenados a fracasar. Porque todavía no se conocen muy bien las reglas del juego. Pero las empresas saben que tienen que hacer proyectos de estas características en el campo de la transformación digital. Y pasó por eso, así, a la Internet de las cosas. Todas las empresas saben que tienen que hacer proyectos relacionados con sensores conectados a Internet. Pero todo objeto conectado a Internet corre el riesgo de ser hackeado. ¿Cómo no voy a tener miedo de meterme en este tipo de proyectos? Pero ese es el primer reto nada más, el primer riesgo. ¿Cuál es el segundo? Todos lo sabemos. Que en este momento muchos de estos directivos y profesionales de las empresas no tienen las competencias que hace falta para subirse a estos proyectos. Y por si fuera poco, falta mucho personal cualificado como vosotros. Y os recuerdo las cifras. En primer lugar, voy a utilizar una de Manpower. ¿Sabíais que al día de hoy el 26% de las vacantes no se cubren? No hablo de las vacantes del mundo digital. Hablo de las vacantes en general. No hay suficientes personas con competencias digitales como las vuestras. Porque, entre otras cosas, ha bajado el interés por las carreras tecnológicas, las famosas STEM. Y por si no conocéis las cifras, os recordaré que desde el año 2003 en España han bajado un 40% el número de personas que están matriculadas en estas carreras universitarias. Claro, ¿cómo no vamos a tener miedo? Además, si no nos encontramos con el problema de que, por muchos esfuerzos que se hacen y muchos proyectos que se hacen para resolverlo, todavía, al día de hoy, tan solo tenemos un 9% de profesionales que son mujeres alrededor de estas vacantes. Y, además, nos encontramos con que es un proyecto y es un problema con el que año tras año se van haciendo acciones, pero al final no lo terminamos de resolver. Y, al día de hoy, esto supone un coste para Europa de 9.000 millones de euros. ¿Cómo todos estos profesionales no van a sentir, frente a estos proyectos de transformación digital, la emoción más fuerte que existe en Occidente? ¿Cuál es? ¿La alegría? ¿Es la alegría? No es alegría, ¿verdad? Afortunadamente, tampoco es la tristeza. Es el miedo. El miedo al fracaso es verdad, pero el miedo más fuerte frente a la transformación digital es el miedo al que dirán si fracaso se va mi reputación y el miedo a hacer el ridículo. En unos proyectos que hemos visto que tienen un montón de riesgos. Y es normal, es normal, porque se espera que durante los próximos cinco años cuatro de cada diez empresas que conocemos desaparezcan. Muchas de ellas se habrán lanzado a proyectos de transformación digital, pero no con todas las garantías, por hacerlo bien. Pero es que, además, os recuerdo que en el caso concreto de nuestro país, hoy las cifras dicen que 36% de las empresas que han lanzado proyectos de transformación digital han tenido que parar uno de sus proyectos con un coste medio de 488.000 euros. Datos de España. ¿Cómo no van a tener miedo? Es normal. Por eso es el momento de aclarar que esto que estamos viviendo no es un tsunami. No tienen que tener miedo porque sea un tsunami. No. Y os lo voy a demostrar. Porque ¿sabéis cuál es la velocidad de un tsunami? Vamos a poner algunas velocidades encima de la mesa para poder compararla bien. ¿Será la velocidad de un tsunami quizás los 120 kilómetros por hora que coge un guepardo? ¿El mamífero más rápido del mundo? ¿Os imagináis esa velocidad? No. Un tsunami va mucho más rápido. Más rápido incluso que los 483 que alcanza hoy el Hiperloop. E incluso que el F5, el coche más rápido del mundo, no llega a los 500. ¿Sabéis cuál es la velocidad? En torno a los 900, 907 kilómetros por hora puede llegar a coger. Imaginad qué velocidad. La velocidad de un Boeing 787 en el momento de crucero. Por eso es el momento de recordar a todos estos directivos que la excusa no es que sea un tsunami. Que la excusa no es que haya riesgos. Es que lo que estamos viviendo es la cuarta revolución industrial. Un proceso siempre traumático en el corto plazo. Que en el medio y en el largo merece la pena. Porque es el momento de recordar que en Estados Unidos, en estos momentos, el 3% de la riqueza viene de la agricultura. Hace un siglo, el XXI. Hoy no pasan hambre. Es que es el progreso. Es así. Y hoy el progreso viene con la tecnología a la que tanto miedo se teme porque va a acabar con el empleo. Y tampoco es verdad. Esa tampoco puede ser una excusa para no sumarnos a la transformación digital. Porque hoy solo se conservan un 1% de los empleos que había hace un siglo. ¿Alguien conoce un radar humano? Entiendo que no. Ni que querríais ir a por una de estas ofertas de empleo. Pero esperad que tengo otra. Un despertador. Ese es un trabajo que hacían las mujeres. Una mujer despertador. Vas con una bazoca y vas despertando a la gente para que llegue a la hora, al trabajo. Es el progreso. Por eso, cuando tengamos estos miedos y nuestros clientes o jefes, empleados, compañeros tengan estos miedos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que mirar qué nos dirían los grandes expertos en miedo. Y primero, le diríamos, vámonos a por Sartre. Le diríamos, oye, perdón, ¿qué es lo que hago con mi miedo? Freud, me he equivocado. ¿Qué hago con él? ¿Y qué es lo que nos diría? Nos diría, eh, todos tenemos miedo. El que no tiene miedo es un psicópata. Lo que tienes que aprender es a gestionarlo con inteligencia. Pero sigo, sigo con mis miedos. Y le digo, Darwin, ¿y qué hago con mis miedos? Y me diría, no, no tengas miedo. El miedo es un mecanismo de supervivencia. Era Sartre, perdón. Y es que tengo tantos ahí que admiro que al final me acabo liando. Y entonces, frente a este mecanismo de supervivencia, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Ellos nos dirían, mira el lado positivo. ¿Qué estamos viviendo en realidad? ¿Cuál es la otra cara de la moneda? Y nos encontraríamos con que, por ejemplo, la inteligencia artificial es una tecnología que se espera que en cuatro años incremente el Producto Interior Bruto en un 14%. ¿Os imagináis la cantidad de empresas y de negocios que puede haber detrás de este crecimiento? Y hablábamos de que cuatro de cada diez empresas van a desaparecer. Pero la otra realidad es que detrás hay mucho crecimiento que compensa la desaparición para las empresas que se atrevan a hacerlo bien, minimizando los riesgos. ¿Y cómo podemos minimizar los riesgos? ¿Cuál es la solución? Y la solución nos viene con, decídmelo vosotros, DevOps. ¿Por qué? ¿Por qué es DevOps la solución a todos estos problemas? Voy a compartir algunos de los datos del último informe de CIA Technologies para que veáis por qué con DevOps no tenemos que tener miedo al 4.0. Primer dato, os recuerdo que utilizar DevOps lo que permite es aumentar el rendimiento en un 99%. Pero es que, además, el resultado de estos proyectos es que la calidad del software incrementa en un 109% y la experiencia de usuario en un 108%. Y, por si fuera poco, nos encontramos con que el control de costes, esto que tanto nos preocupa a todos y, sobre todo, a quienes se gastan el dinero en estas tecnologías y tienen miedo, es tres veces mejor. Por eso, la próxima vez que os encontréis con alguien que tenga dudas sobre si se lanzarse o no a esto de la transformación digital o si hacerlo o no con DevOps, recordad que esto de la transformación digital no es un reto, es su oportunidad. Y eso sí, si lo hacen con DevOps. Muchas gracias a todos. Y he dejado cinco minutos por si alguien me quiere hacer alguna pregunta. Venga, ¿alguna pregunta? Ah, que yo lance el cubo. Ah, ok. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta y le lanzo el cubo? No me vais a dejar aquí con el cubo tirada. Venga, si no, lo voy a lanzar al azar, ¿eh? Bueno, pues mira, os voy a contar alguna anécdota, ¿ok? Últimamente trabajo mucho con dueños de empresas, con empresarios, sobre todo de empresas medianas, también grandes, pero hay mucho interés por esto de la transformación digital en las empresas medianas. Y en un evento en Alicante, porque vosotros, claro, conocéis de vos y ya sabéis que todo esto hay que hacerlo y cómo hay que hacerlo, pero en un evento en Alicante, hace cuatro meses pregunté a 500 empresarios, 400 y pico, 500 y pico, ¿cuántos de vosotros entendéis qué es esto de la transformación digital? ¿Sabéis cuántas manos se levantaron? El aproximadamente 98%. ¿Cómo se van a lanzar a proyectos de transformación digital si todavía no entienden lo que es? Por eso, el reto que tenéis es un reto muy grande, porque tienen que entender en qué consiste el proceso y además tenéis que conseguir minimizar esos miedos que tienen. Y es que el 70%, a mí, veréis que me encantan las estadísticas, sobre todo porque me lo llevé de la tesis doctoral y es que cuando las utilizas, al final, si son datos que están ahí, que están contrastados con diversas fuentes, la gente ya no te lleva a la contraria. El 70% de nuestros directivos tienen miedo. Por esto, con herramientas como estas, lo vais a hacer genial y si además utilicéis las estadísticas de todos estos informes independientes que demuestran que es la solución a sus problemas, vais a tener un montón de trabajo. Así que nada, felicidades por estar aquí y hasta pronto. Gracias.